Sábado de la noche Sábado de la noche viene un amigo, empezamos a tomar una cerveza llegamos al punto de mi amigo diciéndome el masturbándose con un dedo en el culo me dice y te estas tocando y hay una mano que un dia decís como che estas muy al pedo y es un camino de ida me dice abre la puerta a mi hermano con dos amigos y no me pude contener y le digo luego se masturba y se pone un dedo en el culo me dice si nosotros tambien el ano tiene unas terminaciones nerviosas increíbles aparte no tenes como que super mandan un dedo solo por la superficie asi por el costadito y ya esta eh? que onda? me sentia la monja Jimenez pará todo el mundo anda haciendo estas cosas esto no puede quedar asi me puse a averiguar por todos lados otros amigos jefe gente por la calle lo que quieran yo y mi viejo somos las unicas personas en toda la plata que no se mandan un dedo que onda muchacho pero bueno y después me dijeron fijate cuando este solo probalo me dicen y bueno después al dia siguiente ese dia no me estaba bañando y me limpie con el jabon y digo ojo pero al dia siguiente me estoy tocando puse a pensar y no probé y no hice nada porque ahora no quiero saber si me encanta tener un dedo en el culo es algo que ahora no lo quiero saber primero es un dedo después son dos después le tengo que decir a mi novia que participe que se cope como se lo digo cuando ahora dejemoslo como esta solo la mano derecha esta bastante bien y de ultima me pongo mas atencion cuando estoy cagando y y